¿Siempre has querido probar los caramelos de Harry Potter y no te has atrevido? Tranquilo, ya lo hacemos nosotros por ti. Pasta de dientes Seguro que de pequeño has probado a tragar pasta de dientes, pues es exactamente igual. Menta fresca, posiblemente el único de esta lista que te deje con buen sabor de boca. Si puedes elegir, déjalo para el final. Hierba recién cortada Las grajeas no tienen sabor hasta que las muerdes, así que no sabemos lo que tienes en la boca hasta que es tarde y se te pega a los dientes. Esto pasa con la hierba recién cortada, que puede parecer un sabor agradable, pero cuando se te pega a los dientes es algo asqueroso. Toallita de bebé ¿A qué puede saber una toallita de bebé? Nunca la hemos probado, pero los caramelos saben a una mezcla de camomila junto con otros olores nada agradables de un bebé. Sí, exacto, eso que estás pensando, y da mucho asco. Gas de mofeta Dicen que es el peor olor que puede haber en el reino animal, y estos fabricantes de caramelos han tenido la estupenda idea de hacer una grajea que sabe al gas de la mofeta. ¿Tendrás el valor de probarlo? Comida de perros Todos hemos oído la típica historia de alguien que se zampó la comida de perros. Esperamos que por suerte no hayas sido tú, porque el problema aparte del sabor es el olor que desprenderá tu boca el resto del día a hígado de cerdo. Mocos Venga, anda, admítelo. ¿Te has comido los mocos alguna vez de pequeño? Que sí, seguro. Ese punto asqueroso entre salado y ácido está muy bien conseguido. ¿Qué? ¿Cómo sabemos que los mocos tienen ese sabor? Eh, bueno, porque esto... un amigo nuestro nos lo ha dicho. Cera de los oídos Vale, ojito porque comienza a subir el nivel de ascazo. Este caramelo sabe a cera de oídos, pero no es que sea un sabor cercano a la cera de oídos. No. Cuando muerdes la grajea y la parte blanda se abre es como si realmente estuvieses mordiendo un trozo de cera blandurria que se pega entre los dientes. ¡Ah, qué asco! Calcetines sucios Cuando nos tocó este sabor pensamos, es imposible que hayan conseguido un sabor a calcetines sucios. Pues muy bien, nos equivocamos por completo. En el momento que lo muerdes algo asqueroso te baja por la garganta y reconoces perfectamente un sabor a sudor que difícilmente vas a olvidar. Huevo podrido Cuando muerdes el caramelo con sabor a huevo podrido, algo invade tu boca. Un olor horripilante te sube desde el paladar a la nariz. Lo sientes e intentas tragarlo para que pase rápido el sabor, pero es imposible. Parece que se te pega al estómago y las ganas de vomitar aumentan y más si después pruebas el que te traigo ahora. Vómito Lo más asqueroso que hemos probado en nuestra vida. Si eres de los que el simple hecho de ver a alguien vomitar ya te provoca el vómito, no pruebes esto. Echarás la papilla. No te recomendamos para nada probar estas mágicas grajeas, pero son perfectas para gastar una buena broma. ¿Qué sabor asqueroso añadirías? Ponlo en los comentarios.